... Hay muchos pymes, muchos autónomos emprendedores canarios, pero el que se ofrece a ir de tertuliano es español, y lo vemos en las estructuras, en sindicatos, en partidos, en organizaciones empresariales, eso es lo que hay, entonces es un trabajo que la gente que entendamos que no tenemos ese complejo, trabajemos para que no los tengas y los busquemos, yo como redactor, en la tele canaria no estaba como redactor, pero claro, me chocaba, pero como redactor yo decía, redactor, chacho, vete a otro sitio y no vayas a Messi y López a hacer una encuesta, que a veces que me haces una encuesta me traes a siete tíos, a un canario por siete, entonces hay que fijarse, luego hemos evolucionado en el tema de género, ya le choca a un redactor jefe, a una redactora jefa, que en la encuesta traigas a ocho hombres y una mujer, pero no nos choca que traigas a siete de Madrid y un canario, que no nos choca para tener en cuenta de género por mandatech. Y, entonces, la primera qué parte es que yo creo que la gente